¡Suscríbete! Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas se están quietecitos Y hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas se están quietecitos Y hasta el otro día duermen los pollitos Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseo y se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta manganita me dijo el doctor Que le dejara ver con un teletor Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro Y ocho treinta y dos Ánimas benditas me arrodillo yo Tengo una muñeca vestida de azul Zapatitos blancos y gorro de tul La llenvia paseo y se me constipó La tengo en la cama con un gran dolor Dos más dos son cuatro y cuatro y dos Estrellita donde estás Me pregunto quién serás Estrellita donde estás Me pregunto quién serás Me pregunto quién serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita donde estás Me pregunto quién serás Me pregunto quién serás Estrellita donde estás Me pregunto quién serás Estrellita donde estás Estrellita donde estás Estrellita donde estás Me pregunto quién serás Me pregunto quién serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita donde estás Estrellita donde estás Estrellita donde estás Me pregunto quién serás Los pollitos dicen Pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío, la gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas se están quietecitos y hasta el otro día duermen los pollitos. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío, la gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas se están quietecitos y hasta el otro día duermen los pollitos. Bajo sus dos alas se están quietecitos y hasta el otro día duermen los pollitos. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío, la gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas se están quietecitos y hasta el otro día duermen los pollitos. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre. Cuando tienen hambre cuando tienen frío, la gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas se están quietecitos y hasta el otro día duermen los pollitos. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre. Cuando tienen frío, la gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas se están quietecitos y hasta el otro día duermen los pollitos. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. En el cielo o en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. Estaba el cocodrilo y el orangután, los pequeños serpientes y el águila real. El gato, el topo y el elefante, no falta ninguno, tan solo no se ve a los dos mitos.